¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Tick tock, we took it too far Don't wanna say goodbye Stop killing all fire Time is running out How could you do this to us we were flying? Si no puedo borrar las estrellas No me pidas que olvide tu bella I die every night and every day Crying my way to the moon How come there is no other way I don't wanna live without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmar mi cuerpo otra vez No intento un nuevo What can I do to take us back Back to the very beginning When only your eyes could see mine Remember that Tick tock, suena el reloj Llega el adiós Corro, no tengo bengalas Si no quedamos Dime que siento entre el pecho y las alas No, I don't wanna leave it behind us Cause my love Cause my love I can't do this without you Te busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmar mi cuerpo otra vez Vento nuevo, te voy I die every night and every day Staring you down from the moon Just tell me that you're on the way And you can break it, it's my boo Me busco en cada amanecer Y en el último rayo de luz Desarmar mi cuerpo otra vez Invento nuevo, te voy I die every night and every day Staring you down from the moon Just tell me that you're on the way And you can break it, it's my boo Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby You can break it, it's my boo